Hola, soy Omar Eduardo Mayorga Gallardo, editor de revistas de investigación en derecho y ciencias sociales, editadas por la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. El capítulo que yo escribí se intitula Comunicación Transparente, la escritura académica a través del panóptico editorial. De acuerdo con el tema general del libro, mi trabajo se concentra en los desafíos que representa el conocimiento abierto para la región latinoamericana, no desde una perspectiva tecnológica, de diseño de políticas públicas o científicas o incluso de innovación de la infraestructura de la comunicación científica, sino más bien desde una reflexión teórica de lo que se ha dado en llamar la ciencia abierta, reivindicando las prácticas latinoamericanas de acceso abierto de larga data. El trabajo articula un diálogo entre la obra del filósofo surcoreano Byul Shun Han y otros sociólogos y filósofos de la ciencia que nos ayudan a comprender de mejor manera la mediatización de la tecnología en el mundo editorial académico y las consecuencias de ello para el quehacer sustantivo de la universidad contemporánea. El objetivo de este capítulo fue desplegar un análisis crítico de todo el proceso de la comunicación científica para identificar las transformaciones recientes en tres dimensiones constitutivas de la comunicación de la ciencia en el contexto de la ciencia abierta y el acceso abierto. Estas tres dimensiones son la investigación, la escritura y la evaluación de las prácticas científicas en el campo de las ciencias sociales latinoamericanas. De lo que se trata es de colaborar con las investigaciones que sean útiles a los agentes y las instituciones académicas de nuestra región en su lucha por defender, promover y estimular la comunicación de la ciencia propiedad de la academia, más allá del señuelo de la calidad científica internacional que promueven los repositorios y sistemas de indexación comerciales. Les invito a leer el libro producto del trabajo colaborativo del grupo de investigación conocimiento abierto como bien común, el cual pueden descargar gratuitamente en la librería virtual de CLAPSO. El libro se presentará en la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales con sede en la Universidad Nacional Autónoma de México. Allá los esperamos.